con esta plataforma, ¿vale? Entonces, pues bueno, doctor Francisco, listo, vamos a dar inicio con el seminario del día de hoy, el día de hoy tenemos, una disculpa doctor, pero como me acaban de pedir que lo hiciera, voy a leer la información, tenemos como invitado al doctor Francisco Javier Valdés González, que su especialidad es biotecnología en alimentos y nutrición de la Universidad Autónoma de Nayarit. Bien, el doctor Francisco Valdés es licenciado en Biología Experimental en 2007 por la Universidad Autónoma de Sinaloa, Campus Culiacán, es maestro en Ciencias por el Centro Interdisciplinario Institucional para el Desarrollo Integral Regional Civil IPN y su doctorado es en Biotecnología en la Autónoma de Sinaloa, que se tituló con mención honorífica, ha impartido cursos de licenciatura, maestría y doctorado en el Civil Unidad Sinaloa desde el 2013 y 2014, en la Universidad Autónoma de Occidente en el 2014, en la Universidad Politécnica de Sinaloa en el 2015 y Unidad Autónoma de Nayarit ha impartido, bueno, a la fecha está en ahí, ha impartido 26 pláticas en 16 congresos nacionales e internacionales, ha colaborado en 24 proyectos de investigación y 12 como responsable técnico a nivel científico, tiene 28 publicaciones en revistas indexadas internacionales, dos artículos de divulgación y dos capítulos de libro, ha titulado 9 estudiantes de licenciatura, 7 de maestría y 1 de doctorado, actualmente dirige 3 tesistas de licenciatura, 3 de maestría y 2 de doctorado, es miembro del Sema Nacional de Investigadores Nivel 1 y perfil deseable PRODEP, pertenece al Cuerpo Académico Consolidado, también es miembro del Núcleo Académico Básico de Maestría y Doctorado de Postgrado CBA de la Universidad Autónoma de Nayarit, en la actualidad es profesor investigador tiempo completo de la universidad. Doctor, pues le agradecemos mucho que se tome el tiempo para darnos una plática sobre lo que usted realiza en esta institución y que nos la pueda compartir, yo sé que le va a servir mucho a varios alumnos y pues sin más le cedo la palabra. Doctor, ok, muchas gracias por la invitación y esperamos que el doctor Daniel se mejore pronto. Ok, pues les comento, nosotros estamos adscritos a la Unidad Académica de Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera que está ubicada en Matanchén, ya tenemos alrededor de 7 años laburando ahí y la plática que, pues con la que vamos a comenzar el día de hoy es sobre bioprocesos para mejorar la calidad nutrimental de fuentes vegetales en alimentos para tilapia. Las fuentes de origen vegetal son muy atractivas para ser utilizadas en alimentos para cualquier organismo cultivable, pero también tienen algunos efectos adversos, ¿no? Principalmente que son de baja digestibilidad, baja palatabilidad. Si hablamos de granos, de leguminosas, también tienen un efecto advector como es el endurecimiento y sobre todo los factores antinutricionales. Estos factores son los que de alguna manera tienen que ver con que sea poco digestible este tipo de fuentes y tenemos que buscar alternativas para incrementar la digestibilidad al utilizar estas fuentes de origen vegetal. ¿Qué tipo de antinutrientes son los que mayormente contienen las fuentes vegetales? Son taninos, saponinas, inhibidores de tripsina y quimiotripsina, ácido fítico y lectinas. Estos antinutrientes reducen la digestibilidad proteínica y se tienen que buscar alternativas para reducirlos o eliminarlos y algo de eso es lo que vamos a platicar ahorita. Aún con estas adversidades de las fuentes vegetales, pues son una gran alternativa para ser utilizados en alimentos balanceados por su disponibilidad y bajo costo. ¿Y esto por qué? Porque las fuentes proteínicas de origen animal son muy costosas y no están fácilmente disponibles, por lo que una gran alternativa son las fuentes vegetales que se pueden utilizar en la alimentación de organismos acuícolas, pero sin afectar la calidad nutrimental de estas. Ese es el objetivo de que de alguna manera pueda haber similitud como cuando se utilizan fuentes de origen animal. ¿Y esto por qué? Principalmente porque los principales retos para productores acuícolas es siempre buscar reducir los gastos por alimentación y que esto permita incrementar la factibilidad del cultivo. Y a la vez también para los productores de alimentos existe el reto de elaborar alimentos digeribles y palatables que sean más baratos. Por eso estas alternativas son una gran opción para ser utilizadas, pero con su debido proceso ya sea tecnológico o biotecnológico para poder incrementar la digestibilidad de estas. ¿Por qué se busca reducir las fuentes animales? Porque el principal insumo que se utiliza en dietas para organismos acuícolas es la harina de pescado, pero su costo año con año se incrementa reduciendo la factibilidad de esto. Entonces por eso buscar diferentes alternativas como subproductos y en este caso fuentes vegetales. Pero para ello tenemos que buscar diversos procesos que nos permitan aprovechar en la mejor manera estas fuentes. Aquí en el estado de Nayarit es un estado con una gran riqueza natural en donde hay muchas alternativas de fuentes vegetales. Nosotros hemos podido utilizar algunos frutos, semillas, granos de leguminosas, cereales, pues todas las opciones que hay y sobre todo ahí en el municipio de San Blas contamos con grandes alternativas en ese aspecto, pero siempre pues tenemos la limitante de los antinutrientes. Y dependiendo si son semillas, si son cereales, si son frutos, existe un proceso un poquito más a modo para buscar sacar el mayor provecho, esto es, en la parte de la composición proximal y en la digestibilidad sobre todo. ¿Qué procesos existen para buscar reducir o mejorar la calidad calidad de estos, de estos insumos? Puede ser la germinación, puede ser el remojo, puede ser la extrusión, puede ser el descascarillado si hablamos de algunos granos de leguminosas, por ejemplo, semillas. También están procesos de hidrólisis, pero nosotros en ese caso nos vamos a enfocar en la fermentación. La fermentación en estado sólido. Esto nos ha dado, pues la pauta para, para buscar que por esta vía mejoremos la calidad de estos insumos. Cabe resaltar que esta alternativa fue gracias a una colaboración con la Universidad Autónoma de Sinaloa, en donde ellos mayormente trabajan esto destinado para consumo humano. Nosotros lo trasladamos a buscar estas alternativas, pero en este caso para, para insumos que vayan a ser formulados en dietas para camarón y tilapia mayormente, que es donde lo hemos probado. Este proceso de fermentación en estado sólido, nosotros a grandes rasgos, los pasos que hacemos es primeramente ser utilizado en granos o semillas. Para esto hacemos un remojo y alrededor de 12 horas y normalmente podemos utilizar agua o ácido acético al 0.4%. Esto con la finalidad de retirar la cascarilla. ¿Por qué? Porque cuando hemos trabajado, por ejemplo, con frijol, garbanzo, es muy complicado retirar la cáscara y tenemos que buscar alternativas como el remojo. Esto nos ha permitido poder retirar la cáscara. Esto con la finalidad para que la inoculación se haga de la mejor manera y que el hongo pueda penetrar el cotiledón. Entonces, en alternativas como esto, tenemos que buscar descascarillar por esta vía, por el remojo. Posteriormente, se da un proceso de cocción a 90 grados centígrados por espacio de 90 minutos. Dejamos enfriando, retiramos el agua, dejamos enfriando y empacamos en bolsas de polietileno, en este caso mayormente en bolsas ciploc y procedemos con la inoculación. La inoculación de la suspensión de esporas, cabe agregar que el microorganismo que utilizamos es Rhizopus oligosporus. Inoculamos alrededor de 3 mililitros por cada 200 gramos de sustrato y lo dejamos fermentando en una incubadora alrededor de 52 horas a una temperatura de 35 grados centígrados. Esto nos va a permitir tener ya el proceso de fermentación que puede ser de manera física, podemos ver como si fuese una camita de terciopelo alrededor de todo el sustrato y normalmente el parámetro para verlo es que no haya olores desagradables, que no haya olor verdoso, azuloso. Eso implicaría físicamente que la fermentación fue la adecuada y ya posteriormente se le hace nosotros análisis. Entonces, ya posteriormente al proceso de fermentación, optamos por fragmentarlo en diversos pedacitos para poder posteriormente secarlos y ya poder triturarlos para convertir las harinas de estos granos fermentados. Ya tenemos esas harinas con un olor característico a fermento que notamos también que los organismos que cultivamos, en este caso tilapia mayormente, tienen un tipo de reacción por lo palatable que se convierte. Hemos visto que hay una mayor atracción para las dietas cuando utilizamos harinas fermentadas de los diferentes insumos que hemos probado. ¿Qué es lo que hemos probado en nuestra estancia aquí en el estado de Nayarit? Hemos podido fermentar frijol, garbanzo, mezquite, leucaena, semillas de yaca y hemos encontrado resultados favorables en ese aspecto. Cabe resaltar que algunos de los insumos que hemos probado como frijol y garbanzo han sido con colaboraciones con la Universidad Autónoma de Sinaloa y estos dos insumos son los considerados ya de baja calidad porque no pasaron las pruebas para exportación, el calibre y estos granos mayormente son endurecidos, se les llama, porque ya tienen hasta 4 o 5 años almacenados que por las condiciones de temperatura y humedad, ya inclusive ya ni para el mercado nacional porque están mucho en 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 cocerse y baja considerablemente su precio. Entonces bajo esas alternativas se convierten en una gran opción para ser utilizado en la alimentación animal y en eso nos hemos enfocado en granos considerados para los productores de segunda mano porque también o están granos quebrados por el proceso de trilla también. Entonces todo eso baja considerablemente su precio y ya se convierten en alternativas para la alimentación animal que obviamente si fuesen granos de gran calidad de exportación pues no fueran factibles para ser utilizados en la alimentación animal y en ese aspecto pues le damos un valor agregado porque tienen otra alternativa donde ser comercializados además de los de los alimentos enlatados hablando particularmente de estos de estos dos leguminosos. ¿Qué es lo que realizamos posteriormente al proceso de fermentación? Realizamos el análisis proximal en donde terminamos lípidos, fibra, ceniza y nos enfocamos principalmente en la proteína. Derivado de este proceso nosotros notamos incremento en el porcentaje de proteína y una reducción en lípidos. Entonces eso nos ha tenido como opción que incrementa la proteína posteriormente al proceso de fermentación y eso siempre es adecuado considerando que las fuentes vegetales no siempre tienen una gran porcentaje de proteína y si esta alternativa nos permite incrementarlo pues termina siendo una una gran opción en ese aspecto también en el incremento y en el valor biológico de la proteína también. También le determinamos antinutrientes. ¿Cuál es principalmente? Asiofíticos, inhibidores de proteases que en este caso es inhibidores de tripsina, quimiotripsina, taninos y saponinas. Por ejemplo, el simple descascarillado nos permite reducir o eliminar mayormente los taninos que se encuentran en estos granos o semillas porque se concentran principalmente en la cáscara y con el simple descascarillado ya los eliminamos. Los inhibidores de proteases mayormente como por ser termolábiles con algún proceso térmico también se desnaturaliza por completo. En ese aspecto la extrusión, por ejemplo, es una gran alternativa para eliminar estos o reducir en gran porcentaje los inhibidores de proteases. Pero el ácido fítico es un antinutriente complicado de reducir y la alternativa que más nos ha funcionado es la fermentación en estado sólido. Entonces, en ese aspecto nos ha ayudado a reducir el ácido fítico que en ese aspecto pues es un gran inhibidor de la ingestibilidad proteínica y por esta vía lo hemos podido reducir, no eliminar por completo pero reducir y en ese aspecto ha sido una de las ventajas del utilizar el proceso de fermentación en estado sólido. Ya que procedemos a hacer este bioproceso y elaboramos las dietas, normalmente buscamos diferentes porcentajes de inclusión de los insumos y esto depende del organismo que vamos a cultivar y también del aporte proteínico el insumo. Cuando hablamos de incluir frutos, semillas de frutos, pues sabemos que son bajos porcentajes proteínicos al igual que muchas de las alternativas vegetales. Entonces, cuando utilizamos leguminosas, el incremento proteínico es mayor y eso nos permite también incluir más de estos insumos. Los cereales también son bajos en proteína, hemos utilizado plantas acuáticas también y son bajos en proteína. Entonces, los que nos han permitido incluir mayores porcentajes de inclusión de estos insumos ha sido cuando trabajamos sobre todo con semillas y en este caso leguminosas, hablando del mezquite, hablando de esas alternativas como el frijol, el garbanzo, eso nos ha permitido incluir mayores porcentajes por su gran cantidad de proteína que aportan. Nosotros, primeramente, para corroborar el efecto de los procesos tecnológicos o en este caso biotecnológicos que utilizamos, realizamos pruebas de digestibilidad en donde hacemos un comparativo de nuestros tratamientos bioprocesados con respecto a los tratamientos crudos, tratamientos crudos, pues son simplemente utilizar los insumos sin someterlos a ningún proceso, en este caso las fuentes vegetales y ahí es como podemos comparar si realmente en digestibilidad proteínica, que es donde nos enfocamos más, si hay incrementos y hubo mejoras al ser bioprocesados estos insumos y la técnica que utilizamos es la determinación de óxido crómico, entonces eso nos ha permitido descartar algunas fuentes vegetales cuando no podemos obtener porcentajes altos de digestibilidad, pero también nos ha permitido comparar procesos de destrucción, por ejemplo, con procesos de descascarillado, con procesos de germinación, de fermentación y ya tenemos un stock en donde podemos decir estos insumos es más adecuado aplicarles un proceso de extrusión, estos otros es más adecuado la fermentación, entonces el estar en un área, en un estado con esa riqueza natural, pues nos ha permitido tener una diversidad de opciones para poder ser utilizados en alimentación para tilapia y camarón, no todas funcionan como tal, pero pues si nos permite tener un stock amplio y dependiendo de ello, pues cuál es la que puede utilizarse también igualmente en la etapa de cultivo y seguimos probando alternativas derivado de que cada vez tenemos más opciones en ese aspecto. ¿Qué beneficios podemos de alguna manera comparar con respecto a cuando no se le somete ningún proceso a estas fuentes vegetales? Podemos decir con certeza que ya sea la extrusión, ya sean los procesos de hidrólisis, la fermentación en estado sólido, incrementan la digestibilidad del ingrediente. Cuando no nos sometemos a ningún tipo de proceso, tenemos como resultados porcentaje de digestibilidad de 50, 55%, digestibilidad proteínica de 60, 55, hasta menos de 50%, pero cuando le aplicamos el proceso de fermentación, proceso de extrusión, incrementamos esos porcentajes superiores al 80% y eso ya nos da una muestra de que son procesos que podemos utilizar y que además no son costosos. Si hablamos de la extrusión, pues en una planta de alimentos se cuenta con un extrusor como tal y en el caso de la fermentación no es un proceso costoso ni que se requiera algún tipo de tecnología especializada, un área especializada, ¿no? Este es un microorganismo inocuo y en cualquier área se puede elaborar ese proceso de fermentación. No se ocupan condiciones particulares ni mucho menos, esa es la gran ventaja. Y todo se deriva de adquirir un miligramo de este liofilizado y de ahí podemos sacarle provecho a bastantes kilos o toneladas de este insumo. Entonces no ha sido en ese aspecto costoso ni mucho menos y esa es una gran ventaja considerando que debemos de cuidar esa parte, reducir los costos por alimentación, considerando que más del 50% de los costos de producción en la acuicultura son únicamente en la alimentación y nutrición de estos organismos. Entonces estos terminan siendo grandes alternativas para ello. Incrementan la digestibilidad proteínica y eso es muy importante. Considerando que este es el nutriente importante y el hecho de que estos procesos incrementen la digestibilidad, pues eso nos hace muy atractivo esta vía y hemos buscado también eficientar en todos los aspectos este procedimiento, no buscando, pues dependiendo del insumo también son algunas las características que pueden cambiar para ser más eficiente este proceso. Pero afortunadamente hemos encontrado excelentes resultados y seguimos valorando otras opciones de algún otro tipo de microorganismos pero en este caso el RISOPUS OLIVOSPORUS es el que nos ha funcionado. También hemos visto que mejora el perfil aminoacídico y lo que tanto se dificulta al utilizar fuentes vegetales son los antinutrientes. Entonces esos terminan siendo los perjudiciales y estos procesos nos han ayudado a disminuir y en alguno de los casos eliminar. Por ejemplo, trabajamos recientemente con mezquite y hemos utilizado la vaina completa y las semillas. Las semillas tienen altísimo porcentaje de proteína. Lo único malo es que si le podemos decir así es que es complicado extraer la semilla de la vaina. Están muy pequeñas y pues si ocupamos una buena cantidad de ellos para los kilos que por lo menos a nivel experimental realizamos. Pero el incremento proteínico es muy superior a cuando se hace una harina con toda la, incluyendo toda la vaina. A diferencia por ejemplo de la yaca que utilizamos la semilla, pues el 20 por ciento del peso del fruto es pura semilla. Entonces en ese aspecto es, pues ha sido interesantísimo utilizar la semilla de yaca porque obtenemos de cada fruto obtenemos mucha, mucha harina de ello. Pero también la desventaja, si le podemos decir así, es que la semilla de yaca no tiene tan alto porcentaje de proteína como, como en este caso, el ejemplo que les puse, ¿no? del, 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 del mezquite. Y seguimos valorando opciones, ya sea de, del estado de Sinaloa o en Nayarit o de, o de donde se pueda buscando más y más, más alternativas, pues para tener el, el mayor stock y hasta dependiendo del área donde se ubiquen, pues podemos tener diferentes alternativas que puedan ser utilizadas. En este caso, nos interesó, pues platicar sobre los beneficios del bioprocesamiento de manera particular y podemos inferir que, que es algo importante y que nosotros desde el momento en que vemos alguna opción de una fuente vegetal, sobre todo si es una semilla, luego, luego, nuestra principal objetivo es buscar, aplicar el proceso de, de bioprocesamiento. Entonces, ese es, es, así ahí es donde hemos volteado para, pues para sacarle provecho a todas estas alternativas con las que contamos en el estado y, y pues eso va a permitir que incrementemos la, la baraja de opciones que tengamos para, para el cultivo de, de organismos que mayormente han sido camarón y tilapia. Aprovecho también para, eh, invitarlos cuando quieran visitarnos a la Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera que estamos en, en, en Bahía de Matanchén. Nosotros anualmente realizamos eventos celebrando el Día del Ingeniero Pesquero y, y se realizan conferencias donde se invita, pues a gente hasta de otros países para buscar, pues, esa parte de la vinculación, ¿no?, con, con diferentes entes. Entonces, eh, ya, si hablamos de Tepic, pues estamos a 20 minutos de Tepic, ya con la nueva autopista, no, no está tan lejos y es un área donde tenemos opción de, el mar, ahí enfrente, tenemos agua dulce y eso nos ha permitido también, pues, poder más, de manera más fácil poder realizar nuestros experimentos que, con las diferentes opciones que podamos tener. Eh, estamos ubicados en, en el, pues se considera el Nuevo San Blas, un área a la que se le ha dado, pues, mucho auge, ¿no?, en la parte turística. Eh, estamos muy cerquita de toda la área de restaurantes de, de donde está el muelle y, pues, eso también nos hace un poquito más, más atractivo, ¿no?, para, para la visita de, de gente de fuera del, del estado que, afortunadamente, en, en los programas que tenemos, ya sea de licenciatura o posgrado, pues, tenemos mucha gente de otros estados, inclusive de otros países, como Colombia, Brasil. Eso nos ha permitido también, eh, seguir este, difundiéndonos y creemos que también podemos hacer cosas interesantes. Tenemos varios laboratorios ahí en el, en el, en la universidad, en, en, específicamente en la unidad académica, donde vemos cuestiones de nutrición, de reproducción, cuestiones genéticas, inmunología. Eh, pues, no tenemos la gran infraestructura, ¿no?, pero con lo que contamos, pues, tratamos de salir adelante en los, en los trabajos que desarrollamos. Muchos hemos llegado de otros estados por las opciones que ha habido de repatriaciones, retenciones, y eso nos permitió, pues, eh, irnos encaminado a, 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 con un mismo objetivo, si uno salir adelante y, pues, sacar adelante la, la unidad académica, ¿no? Entonces, con lo que contamos, hemos podido hacer varias cosas y seguimos en ese aspecto de, de la vinculación para, pues, para el fortalecimiento de, de las áreas de estudio que tenemos. Entonces, los invitamos cuando ustedes quieran algún tipo de, ya sea, eventos, eventos de, de vinculación, eventos de, pues, donde podamos aportar ideas y, y sacar adelante muchas situaciones en el estado, ¿no? Que, ojalá y se presenten alternativas de, de proyectos en donde podamos integrarnos la universidad y poder algo, o sea, hacer algo importante, no, para sacar adelante, eh, esta actividad tan importante, sobre todo en estas zonas, ¿no? Que es la acuicultura. Entonces, en ese aspecto le agradezco, les agradezco la invitación, la oportunidad de compartir algunas de las cosas que hacemos y, pues, estamos aquí al, a la orden de alguna duda, pregunta, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco. Eh, ¿me ayudan con la luz? Este, vamos a, a dar, ah, la palabra, ah, para preguntas, aquí en el auditorio. También para los que están... Me quedaron media hora, eh. Sí, es lo padre. Sí. Bueno, lo que se animan. Ah, es de que a mí, me, me interesó mucho su trabajo, lo felicito, la verdad, eh, se ve que ha sido un trabajo, pues, arduo y en la búsqueda de, eh, lo que todos buscamos, ¿no? Ayudar a los productores para, para reducir gastos. Eh, en este caso, por ejemplo, de las semillas, hablaba del proceso de fermentación. ¿Nunca les ha interesado ver qué tipo de comunidades microbianas son las que están generando dicho fermento? ¿O ustedes incorporan un solo grupo? ¿O cómo es que funciona esto? Sí, este, eh, comenté que, eh, esta opción la tomamos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Yo ahí estudié mi, mi doctorado y ellos se enfocaban en buscar opciones. Entonces, todo esto se derivó de que el gobernador en turno quería que la UAS pudiera producir desayunos escolares, ¿no? De, con un alto valor nutrimental. Y, eh, eh, lo malo de esta tecnología era que para el gusto de los niños, en este caso, no era muy atractivo. Eh, 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 esta alternativa surgió en la India que se llama tempeno, ¿no? Y ellos lo, lo consumen como si fuese de tortillas aquí. Pero en, en México no, no fue muy agradable el sabor. Entonces, buscaron sacarle provecho vía, eh, bebidas, vía todas las alternativas y presentaciones posibles, pero el sabor no era muy agradable y tenían a veces que buscar la opción de saborizantes. Entonces, pues, y ahí se perdía el, el efecto esto que fuese un aporte nutrimental y en desayunos para el DIF. Entonces, y ahí surgió la idea de que nosotros, pues, ahora sí que los pececitos y los camarones no nos van a, no se van a quejar en ese aspecto, pues, buscar esa alternativa. Eh, en los estudios que hemos hecho, el, el, el microorganismo, pues, es tan, ¿cómo le podemos decir? Eh, es el que predomina en, en, cuando se hace este proceso de fermentación. Obviamente hay comunidades de otros microorganismos ahí, pero el que predomina es el, el, el risopus oligosporus. Y por eso es el que siempre buscamos, eh, potenciar, porque hemos hecho, intentado más bien trabajos con otras alternativas. Si no nos, no se ha generado ese, el, el proceso, como para decir, sí se realizó en el proceso de fermentación con las condiciones que buscamos y el que nos ha permitido hacer risopus oligosporus. Como le menciono, eh, eh, en trabajos hechos para ver, identificar esto, sí se han, sí se ha visto que hay otro tipo de comunidades, pero el que predomina es el risopus oligosporus. Ya, ok, pues sí, siempre hay uno que realmente aprovecha los nutrientes, ¿no? Y sobre todo, en este caso, aprovecha y comparte, ¿no? Porque desdobla, ayuda con la parte de proteínas, de enzimas y otras cosas. Pero bueno, eh, ah, adelante. Buenos días, doctor. Soy Rodrigo Hernández, de auditorio. Me parece muy interesante porque, como bien dice, este, la proteína vegetal es, siempre se anda buscando cómo implementarla en la acuacultura, por lo mismo los costos de la proteína animal, la harina de pescado. Bueno, eh, quería preguntarle si ha pensado o está trabajando, este, la implementación de este tipo de alimento, de este tipo de técnicas para otras especies, además de la tilapia. Sí, lo hemos hecho con tilapia, lo hemos hecho con camarón, que aquí es donde hemos, pues mayormente son los donde tenemos estandarizadas las condiciones para el cultivo de esto. En una tesis de maestría, hace algunos años, tuvimos la oportunidad de que nos donaran algunos organismos de robal o centropocomo viridis. Fue un, un, una situación en donde se nos complicó, no, el, el, vamos a utilizar un término incorrecto, pero domesticarlos al alimento inerte, por las características de ese organismo, pudimos proporcionarle alimento inerte, pero extrudido. Ese fue el que, el que utilizamos con, con estos pocos organismos con los que pudimos inclusive generar una tesis de maestría. Ya no alcanzamos a incorporar alimento, este, fermentado con, con estos organismos, pero sin duda puede ser una gran opción o simplemente con que podamos satisfacer sus requerimientos nutrimentales. Y si tenemos esos organismos, pues sin problema podríamos buscar esa alternativa. Ok, muchas gracias por su respuesta. ¿Alguien más? No, de las personas que están de forma remota, virtual, como quieran nombrar, no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Hola, buenos días, yo sí tengo una pregunta. ¿Quién me habla? Perdón. Hola, soy Katy, aquí Estrada. Nada más que no puedo prender mi cámara. ¿Puedo así? Sí, adelante. Ok, hola doctor, ¿cómo está? Hola, bien, bien, gracias. Ya, ya se apretó. ¿Cómo le va? Sí la conozco. Sí, por acá somos, este, ¿cómo se llama? Compañeros de universidad. Doctor, felicidades por la ponencia, por cierto. Tengo algunas dudas. No sé si lo mencionó o no lo escuché, este, ¿cuál sería el porcentaje de proteína? Yo sé que cada uno de los vegetales debe de tener su porcentaje de proteína. Específicamente de las leguminosas, ¿cuál sería el porcentaje de proteína al final que tiene? Y la otra pregunta es, ¿el fermentado que ustedes están elaborando? ¿Se vende como para poderlo, o sea, se comercializa? ¿O es solo un proceso para lo que sigue? ¿O si de ahí uno lo puede utilizar para hacer el alimento? Y la otra, bueno, tengo otra, pero si quiere esas dos primeras. Gracias. Sí, antes de que se me olvide. Sí, gracias. En cuestión de las leguminosas, mencioné que de las opciones vegetales son las que podemos tener mayor porcentaje de proteína. Específicamente en donde hemos tenido la sorpresa de altos porcentajes de proteína fue en el mezquite, pero en la semilla. Cuando hacemos una, elaboramos una harina de semilla de mezquite, encontramos porcentajes superiores a 40%. ¿Cuál fue el, es la problemática? Si le podemos decir así, es que las semillas, pues es en cuestión del peso por cada vaina, muy poquito. Entonces, se nos dificulta obtener grandes cantidades de harina de semilla de mezquite, pero vale la pena no por el contenido, el porcentaje de proteína. A diferencia, si hacemos una harina en donde incluiramos toda la vaina, ahí son casi 20, 20 y tantos por ciento. O sea, se incrementa muchísimo cuando es pura harina de semilla de mezquite. Y en los porcentajes, hemos notado porcentajes de incremento de proteína de un 5 hasta 10 por ciento, porque estamos hablando que el microorganismo más el sustrato anterior se suma a esos dos y hay un incremento proteínico. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la mezquite de 40, en algunos casos ha incrementado 45, 47, 42, 43 por ciento, que ya en ese aspecto, pues ya es ganancia, ¿no? Cuando existen otras alternativas que a veces hasta te disminuye un poquito el porcentaje de proteína, como es la extrusión a veces, no siempre. Entonces, en este aspecto, el hecho de que derivado del proceso de fermentación hay un incremento en porcentaje de proteína más, en la mejora del valor biológico, también por la aportación que tiene el microorganismo en cuestión de ácidos grasos, por ejemplo, aminoácidos esenciales. Entonces, esa combinación ha sido muy excelente, ¿no? En la parte del costo, esto se vende en laboratorios, como mencioné, se vende mayormente en la presentación es un gramo de este microorganismo oleofilizado. Con ese gramo nosotros podemos hacer, pues, muchísimas posteriores suspensión de esporas, que nos genera, que podamos tener para elaborar, pues, muchos kilos hasta toneladas de alimento. Lo que nosotros optimizamos fue el proceso o las condiciones para una adecuada fermentación, encaminadas a, sobre todo, incremento en digestibilidad, incremento en el porcentaje de proteína. Tal vez existan otras condiciones para otro tipo de objetivos, para nuestros objetivos, que fue incremento proteínico, incremento en digestibilidad proteínica. Nosotros tenemos estandarizadas las condiciones de tiempo de fermentación, temperatura, cantidad por cada 200 gramos de sustrato, por ejemplo, que así es como lo manejamos, etcétera. Y si tenemos posteriormente la opción de, pues, de poder patentar o comercializar estas condiciones, pues, ojalá podamos, en esa tesitura, hasta ahorita, justo ha quedado en la cuestión de generación de productos de investigación. Ok. Gracias. Y la última, en el proceso de la, ya la experimentación con esta, con este alimento, ¿cuánta cantidad de heces recuperan? Sí. Nosotros, la tecnología, el procedimiento que hacemos es agregar oxido crómico y en un 1% y generar el bioensayo de digestibilidad. No es, nosotros, no contabilizamos la cantidad de heces de manera general, sino que nos basamos en cuánto ocupamos para realizar las determinaciones que requerimos para saber la digestibilidad, es decir, cuánto ocupamos para las digestiones, cuánto ocupamos para el análisis proteínico. Y casi siempre nos paramos el bioensayo cuando tenemos, por ejemplo, 100 gramos de heces ya en peso seco, ¿no? Porque las obtenemos, las congelamos, después ya sea por mediante liofilización o algún tipo de deshidratado, ya que tenemos alrededor de 100 gramos de heces, es cuando paramos el bioensayo. Digo, que eso ya nos va a permitir tener la cantidad necesaria para todos los análisis que ocupamos realizar para saber la digestibilidad de los nutrientes, de los ingredientes, etcétera. Entonces, como tal, no las contamos, como digo, nosotros hasta que tenemos aproximadamente, ya con 50 ya nos permiten, normalmente nos tomamos como meta 100 gramos de heces en peso seco. Ok. Gracias, doctor. Saludos. Saludos. Gracias. Gracias por las preguntas. Tenemos una del doctor Daniel que dice, buenos días, doctor Francisco, felicidades por la presentación. ¿Qué tanto aportan los microorganismos al porcentaje de proteína final? Y con base a lo que hemos podido determinar en los insumos que nosotros hemos probado, mencionaba anteriormente que 5, 7, hasta 10 por ciento, ¿no? Y si ha dependido también del insumos, pero ese simple hecho nos ha ayudado a que en lugar de disminuir, como mencioné, con otro tipo de procesos, aquí se incrementa el porcentaje de proteína y sobre todo la digestibilidad proteínica, que eso es lo que cuando usamos una fuente vegetal siempre ha sido una adversidad a la que nos enfrentamos. Bueno, entonces, si por este proceso incrementa la proteína más la digestibilidad proteínica, pues ha sido una gran opción a diferencia de otros procesos que sí incrementa la digestibilidad más no el porcentaje de proteína. De acuerdo. Vamos a esperar a ver qué nos contesta Daniel. Y Eric, por favor, adelante con la pregunta. Buen día, doctor Francisco. Muchas gracias por su presentación. Respecto a la fermentación, mencionó que se van por la fermentación en estado sólido. ¿Esta es sobre la fuente proteica o también realizan una fermentación sobre el alimento generado como tal? Sí, es sobre el alimento como tal. Nosotros, por ejemplo, hemos notado que la fermentación va un poquito más dirigida hacia granos o semillas y tenemos que como primer paso extraerle la cascarilla. Por eso, por eso remojamos previamente cuando la cascarilla no se puede quitar manualmente. Entonces, ahí se aplica la inoculación ya en los cotiledones de estos, en los cotiledones de manera general. ¿En dónde incrementa? Hemos visto en qué parámetros hemos visto cambios en la digestibilidad proteínica, incremento proteínico y se reducen lípidos también. Y, pues, en la revisión bibliográfica notamos que los lípidos lo utilizan como fuente de energía estos microorganismos, ¿no? Entonces, es lo que hemos podido notar como resultado de aplicar este proceso. Incremento proteínico por reducción de lípidos. La ventaja es que el aporte lipídico en dietas formuladas, pues, se basa en aceite de pescado, un aceite vegetal que agregamos posteriormente. Entonces, por ese lado no hay tanto problema. Mientras la proteína se mantenga incremente, con eso nos vamos a ponerse el vino. Y la razón por la que se va por una vía de fermentación sólida y no una líquida, ¿hay algún motivo en particular, aparte de la consistencia? Sí, este, pues, como mencionamos, este proceso ya se tenía estandarizado anteriormente en la universidad. Y nosotros, en la universidad autónoma, sin a nosotros, decidimos probar la alimentación animal basado en ese prueba y error que ellos tuvieron bajo esa alternativa. Ellos hicieron mucho tipo de opciones buscando que se diera el mejor proceso de fermentación. Y encontraron que en estado sólido fue la mejor opción, en estado sólido. Entonces, nosotros le dimos, pues, la continuidad con otros más insumos, porque eso fue lo que nos permitió bajo nuestros objetivos, que era lo que buscamos, incremento proteínico. Ellos han visto otras más opciones y en donde han tenido que hacer algunas modificaciones, ¿no? Para nuestros objetivos, en estado sólido es como nos han beneficiado. Ok, y ya por último, más que nada por un comentario que hizo. Entonces, al menos, cuando ya tienen estos alimentos, no realizan ninguna prueba de palatabilidad para los organismos, a ver si es más o no atractivo para ellos. Entonces, la verdad, ha sido a simple vista, como a mí me tocó desde que apliqué esto en mi proceso de doctorado, como cuando aplicaba el alimento fermentado, el organismo más rápidamente ingería el pellet que cuando le daba, por ejemplo, una dieta a base de frijol o de garbanzo sin ningún proceso. Entonces, hasta se dificultaba la ingesta de, y cuando ya estaba fermentado, más rápidamente ingerían el pellet, lo vimos de esa manera, no, no, no buscamos bajo alguna vía ya un poquito más experimental a evaluar eso, pero a simple vista nos percatábamos de que el fermentado sí era más fácilmente ingerido y en los olores sí es un olor muy diferente las harinas fermentadas de cualquiera de estos insumos a una harina donde nada más se molió el insumo y pues en ese aspecto sí hemos visto mucho más palatabilidad hablando en tilapia. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias, Eric. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, comentario para el doctor, por favor? No, de aquí de la... Buenos días, doctor. Gracias por su presentación. Bueno, a mí me queda la duda de, a nivel de los organismos, que además de la digestibilidad, ¿qué otros parámetros se han medido? Es decir, ¿qué mejoras se han visto en los organismos al usar estos alimentos respecto con el uso de otros comerciales, digamos? Ok. Efecto. Como tal, nuestras correlaciones han sido para disminución de antinutrientes. Y bueno, hemos visto que en los alimentos fermentados disminuye ácido fítico derivada de la producción de fitazas de estos microorganismos. Eso nos ha ayudado en ese aspecto. Ahorita, precisamente en este periodo, uno de mis estudiantes de doctorado está evaluando el efecto de incluir estos alimentos fermentados, pero en la calidad del filete. Ok. Hablando de ácidos grasos. Estamos en ese proceso, ¿no? Ahí cabe resaltar que adicionalmente al proceso de fermentación, agregamos unos enriquecedores, que en este caso fue avena y verdolagan. Pero hemos encaminado hacia eso, a ver si tiene un efecto en la calidad del filete de tilapia. Todavía no tenemos resultados, pero pues estamos viendo esa alternativa a ver, si no nada más en cuestiones productivas, en cuestión de digestibilidad, sino también en calidad del filete. Ok. Gracias. Permítame, aquí tenemos otra. Otra pregunta. Hola, doctor. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es si al final se hace un análisis sobre si se eliminó en su totalidad la fitaza. Esto, mi pregunta más bien es si durante la fermentación el microorganismo logra, pues, digerir todo el alimento para eliminar toda la fitaza. O sea, no hay factores que se inhiba a sí mismo el microorganismo. No sé, algunos producen acidez en este caso. No sé, o sea, si eliminan en su totalidad la fitaza. Ok, nosotros solamente tenemos como criterios de evaluación, digestibilidad y variables productivas, derivado de estos tratamientos fermentados. No hemos evaluado a nivel posterior a ver qué sucede en el organismo. Ahorita lo que vamos a implementar sobre su efecto en ácidos grasos en el filete. No hemos evaluado qué puede pasar a nivel de organismo. Sí hemos evaluado que gracias a la fitaza que produce este microorganismo, pues, es cómo se reduce el ácido fítico, que ni con extrusión, ni con descascarillado, los otros procesos tecnológicos o biotecnológicos habíamos podido reducir. Pero, posterior a eso, no hemos hecho algún tipo de análisis como para ver qué sucedió. Pero, por ejemplo, en la salud de los organismos, pues, no vemos ningún tipo, hasta ahorita, a lo que hemos visto, asociado a variables productivas, que tenga efecto en mortandad o algún tipo de cuestión física que podamos ver en los organismos. No hemos encontrado, afortunadamente, nada. Sí, pues. Bueno, gracias. Yo tengo ayuda, doctor. ¿Bien? Katy, otra vez, perdón. A ver, deja, deja. Ok, nada más permíteme. Eric, la mano que tienes levantada, ¿es porque no la quitaste o estás por, o quieres preguntar? No, no se quita, ahorita se la quita. Ok, sí. Katy, tengo desactivada tu cámara porque recuerden que cuando ingresan deben de ingresar sin la cámara. Entonces, voy a activar tu cámara. Sí, gracias. Otra vez, este, ¿cuál es el precio por kilo a diferencia de alimentos comerciales? Ok, pues, todavía no nos damos a la tarea. Ahorita estamos en un proyecto precisamente aprobado por Patronato, en donde ya estamos viendo el efecto de nuestras dietas a base de sus productos o fuentes vegetales. Entonces, en el efecto de la parte económica, nos estamos evaluando apenas, pero si lo que nosotros sustituimos es la harina de pescado, que sabemos que cuesta alrededor de más de 30 mil pesos la tonelada, sobre ese insumo es el que buscamos reducirlo porque es el costoso y es el complicado de obtener. Tenemos la ventaja de que con leguminosas, como tienen alto porcentaje de proteína, nos permite reducirlo en mayor cantidad. O sea, hasta ahorita no nos cuestan esos insumos, ¿no? Obviamente adquieren un valor cuando ya tienen, pues, sirven para algo adicional, ¿no? Este, no hemos tenido costos. Esa valoración la hemos hecho, por ejemplo, cuando utilizamos frijol y garbanzo, que ahí sí teníamos el precio de ese frijol y garbanzo considerado de segunda mano, que costaba 5 pesos el kilo, y lo comparamos con el costo del que buscábamos sustituir, que era la harina de pescado. No hemos hecho un costo de la dieta como tal, porque ahí se tienen que integrar cuestiones de los equipos, de la energía y todo. Si nos vamos a insumos sustituidos o reemplazados, pues, estamos considerando que esos insumos que utilizamos no tienen ningún costo. Y la harina de pescado, ¿sí? Pues, hacia, ya haría falta integrar más cosas como para tener una certeza de que si el alimento comercial cuesta 800 pesos cada 50 kilos, lo de nosotros a lo mejor costaría mucho menos. Gracias. Sí. De acuerdo. Gracias. ¿Aquí en el horario ya me tienen más preguntas? Bueno, nada más, el doctor Daniel Espinosa dice, contestó que gracias. Pues, bueno, doctor Francisco, pues, le agradecemos mucho esta plática. Creo que es un tema que da para más, la verdad, entre la fermentación, entre que si es para ahorrar recursos, que es lo que todo el mundo está buscando, de ayudar a los productores para bajar los recursos de producción de alimento, que es lo que más los impacta. Y, pues, bueno, todos tienen su correo por si alguien quiere, pues, hacer una colaboración, hablando de los colegas investigadores que quieran hacer una colaboración o ver qué otra cosa se puede hacer con la tecnología que está desarrollando el instituto y sobre todo el grupo de trabajo del doctor Francisco, ¿no? Si ya no hay más preguntas, le agradecemos al doctor Francisco su tiempo y la plática. Muchas gracias a ustedes. Y, bueno, ¿ustedes están aquí en Tepic? No, nosotros, bueno, el auditorio es de aquí de La Paz, Baja California Sur. Algunos colegas supongo que son de Nayarit y de aquí de mismo. Bueno, es que es Guaymas, La Paz, Nayarit y Hermosillo. Están conectados de varias sedes del propio CITNOR, ¿no? Pero aquí los alumnos que están presentes son de aquí de La Paz. Ah, ok. Me tocó realizar una estancia allá en La Paz, en CITNOR, en el laboratorio de bromatología. Pues, no sé si todavía esté Sonia Rocha, estábago y tortuga por allá. Y, pues, quien me recibió fue el doctor Humberto Villarreal Colmenares. ¿Todavía están? ¿Todavía están? Sonia. Creo que ya no. Bueno, Humberto, sí. Guarda y tortuga también, él continúa también. Sonia, me dejó con la duda de Sonia, pero creo que sí, ¿verdad? Era la responsable del laboratorio. En aquel entonces, ¿no? Ya se habló. No, es que yo estoy en genómica, si le digo que sí está ahí, quién sabe, cada quien en su laboratorio, ¿no? Este, pues, muchísimas gracias, doctor Francisco, y esperemos que a partir de esta presentación, pues, se pueda dar la pauta como para poder hacer trabajos en colaboración con algunos colegas que manejan esta parte de la nutrición, ¿no? Sí, bueno, pues, nada más para recordarles a los que se conectan en línea, que estén atentos al correo que va a enviar el posgrado por el cambio de plataforma por la cual se va a dar ya las pláticas y seminarios, inclusive los alumnos, para que estén atentos al correo de posgrado donde se notificará qué plataforma vamos a emplear ahora para nuestros seminarios. Este fue el último seminario en el cual se utilizó Blue Jeans por parte de la Academia de Agricultura, ¿no? Bueno, doctor, que tenga un excelente día, muchas gracias, y esperamos saber un poquito más, a ver, permítanme otro mensaje, a no, es nada más por parte de Roxana, que dice, muchas gracias, muy interesante el trabajo que están realizando. Gracias, gracias a ustedes, y pues, quedamos al pendiente cualquier duda, comentario, visita, etcétera. Listo, perfecto, que tengan un buen día, buen inicio de semana. Gracias, igualmente. Hasta luego, gracias a todos.